El 31 de agosto de 2016, los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social Periodismo participaron en la jornada Yo Opino en un Minuto. A las preguntas, ¿qué conoce acerca de los acuerdos en La Habana y qué opina acerca de esos acuerdos?, respondieron de la siguiente manera. Considero que eso es un punto fundamental para la historia de Colombia, que va realmente a ayudar para que exista un progreso en todo sentido, para que seamos un país feliz, para que realmente podamos empezar a avanzar en otras cosas que son mucho más importantes que la guerra, como lo es la educación. Vale la pena para que digamos, sí, no importa si a los guerrilleros se les va a dar plata, no importa si se les va a dar fincas, no importa si se les va a dar curules, acá lo que importa son las personas, yo creo que lo importante acá es restituir los derechos de las víctimas en este conflicto. Yo opino que no estoy de acuerdo porque para mí la ley es dura pero es la ley y deberían tener la cárcel, deberían pagar por todo lo que han hecho y no estoy de acuerdo con este proceso. Realmente la profundidad que manejo sobre este tema no es mucho, sé lo básico y lo que los medios han hablado y pues esto no me permite a mí establecer un punto de vista para decir un sí o un no. Opino que debería darse sí en la referendación, debería ser el sí para que este conflicto de más de 60 años se solucione porque a pesar de que no sea paz, paz es un conflicto que se cierra y que sería magnífico que se lograra. Estoy de acuerdo con la paz pero me gustaría conocer estos acuerdos más a fondo para poder decir si los puedo aceptar o no.